¿Qué es tu emprendimiento? Es muy importante y gratificante estar acá. Es un evento, creo que el evento más importante que hay de emprendimiento en Colombia. Y conoces mucha gente, te da visibilidad a tu emprendimiento y son como credenciales que te ayudan más adelante para alcanzar tus objetivos y digamos que es una buena puerta cuando empiezas a hablar con inversionistas. Nosotros hemos hecho parte de la familia AppsCo desde el principio. Hemos estado ya en dos interacciones con ellos. Fuimos a la primera validación, perdón, validación, prototipado. Después estuvimos en crecimiento y aceleración. También fuimos seleccionados para ir al Mobile World Congress en el 2015 con siete startups más. Entonces AppsCo siempre ha prestado un papel muy importante durante este proceso con nosotros.